Una de las primeras cosas que me gustaría saber es quién es, ¿quién es Gabriela Canseco? Pues ahora mismo soy parte de la fundación Paco de Lucía porque soy la viuda de Paco de Lucía. ¿Cómo llega Paco de Lucía a tu vida o cómo llegas tú? Fue el azar puro, un poco como era la vida de Paco y como es la vida de todas las personas en realidad. Son esos pequeños momentos que definen el resto de tu vida en que coincides con alguien en un momento y sucede ahí algo mágico. Esa magia perdura porque está hasta el último momento en el que Paco de Lucía emprende un viaje que se queda en el corazón de este planeta y en el corazón de los suyos. Esa magia nos duró muchos años y fue realmente una relación muy especial. Los dos estábamos en un momento de nuestra vida en que nos podíamos dedicar uno al otro como pareja y fue una relación muy buena. Cuéntanos, ¿cómo se lleva a ser la viuda de Paco de Lucía o la viuda de Francisco Sánchez Gómez? Pues es verdad que Francisco Sánchez y Paco de Lucía no eran personas diferentes. Pero yo creo que como viuda sí se puede hacer una separación porque una cosa era el día al día en la casa que es tu marido y haces lo mismo que con todos los maridos, todas las mujeres del mundo. Y otra cosa es que sea Paco de Lucía. Ahí hay una responsabilidad muy grande. Cuéntanos un poco qué significa para ti en estos momentos infinito y qué significa justamente ahora en el 2022, ocho años después, este camino en la fundación. Pues yo creo que es casi como una llegada. Para mí personalmente es casi una llegada porque estos ocho años han sido al principio muy difíciles y después han ido tomando un camino que yo creo que es el mejor camino que se podía haber tomado, que es crear una fundación y juntarnos toda la familia para crear una fundación y para crear al fin, para organizar al fin el homenaje que nunca se le había dado a Paco. Entonces este va a ser un punto como de decir, ya se hizo lo que teníamos que hacer, ahora nos queda todo el trabajo, todo lo demás que tenemos que hacer, que es el trabajo de la fundación, que es impulsar el flamenco y continuar con la obra de Paco. ¿Creéis que las instituciones, sobre todo nuestros políticos en los últimos años, tanto a nivel local como a nivel nacional, se olvidan? Se olvidan. Son cortos de memoria con una persona que no solamente ha dado la vuelta al mundo, sino que allí donde él iba, el nombre de España iba por delante. Yo creo que no se dan cuenta de lo que tienen. No sé si se olviden o que simplemente no se han dado cuenta, o sea, no saben lo que tienen con Paco, el valor cultural que es Paco y no le dan el lugar que tendría que tener. ¿Qué lugar tiene en estos momentos Paco de Lucía en la fundación? ¿Qué lugar tiene en la fundación? Bueno, pues es la dirección de la fundación. La fundación se crea por él, para proteger su legado y para seguir con su trabajo, que es lo que más le importaba a él, era poner al flamenco por delante, hacer que el flamenco tuviera su lugar, como una de las mejores músicas del mundo. ¿Con qué acordes o con qué música, con qué tema te quedas cada día de Paco de Lucía? Puede ser con Canción de amor, que es tan absolutamente romántica, pero bueno, hay muchísimos temas de Paco, todos los temas de Paco. Yo me quedo más bien con el sonido de su guitarra, ¿sabes? Porque yo lo estaba oyendo todo el tiempo alrededor de mí, es verdad, con la esponjita o con el papel para no molestar, pero eran los acordes, no eran realmente todos sus temas que estaba oyendo siempre. Paco de Lucía admiraba a Chit Corea, como ya hemos escuchado anteriormente, pero ¿a él quién más lo ha admirado? ¿A Paco? Pues yo creo que hay una cantidad infinita de músicos que admiran a Paco, desde el guitarrista de los Rolling Stones, por ejemplo, o sea, gente totalmente fuera del flamenco, del flamenco obviamente todos lo admiran, para el flamenco Paco es Dios, y fuera del flamenco los músicos más diversos lo admiran. Las nuevas generaciones, ahora las que se están formando y las que se seguirán formando, seguirán bebiendo del agua de Paco de Lucía. Claro, claro, Paco es un clásico, o sea, si los flamencos, por ejemplo, lo primero que van a escuchar si quieren tocar la guitarra es a Paco, es más, la van a escuchar en su casa desde que nacen. ¿Cómo ha sido de fácil o de difícil organizar la escaleta para este homenaje en el que vamos a ver artistas del flamenco, artistas del jazz, artistas del fado? Fácil no ha sido, no ha sido nada fácil por el número de artistas para empezar, porque gente que viene de muchos lugares, por la fecha también, que es después de la pandemia todo el mundo está de gira, entonces hay gente que nos hubiera encantado que estuviera, que simplemente ya tenían la fecha acogida. Y luego los demás, pues, sí, por un lado ha sido difícil lo que yo te decía, pero por otro lado, de pronto ves las ganas de los artistas de estar en el homenaje y que te lo están facilitando. ¿Veremos la vida de Paco de Lucía, la vida de él, la de verdad, no la que inventan algunos titulares, en un documental, como hemos visto, la de Lola Flores? No lo sé. Eso será un proyecto que tenemos que, que sea barajado, es un proyecto que sea barajado y que tenemos que madurar, porque tenemos que encontrar un guión que sea a la altura de la vida de Paco. ¿Por qué este escenario? ¿Por qué este templo de la música? ¿Por qué el teatro real? Bueno, el teatro real es como un símbolo, es un símbolo de cuando, de lo que logró Paco para el flamenco, que fue traer al flamenco a un lugar que estaba prohibido para esta música. Es algo que fue un gran aporte de Paco para el flamenco en este país, porque el flamenco ya lo había llevado por todos lados en las grandes filarmónicas, ya lo llevaba a Alemania, a Francia, pero faltaba España, faltaba España, y ese día fue muy significativo. Pues que infinito llegue a aquellos políticos que son flacos de memoria, que infinito llegue a aquellos deslucidos que tienen que empezar a lucirse con el nombre de Paco de Lucía, que infinito siga llegando al corazón del planeta, que infinito siempre esté en la memoria y en la saga de los que lleváis a Paco de Lucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.